Y en más información, el organismo ejecutivo anunció que el viernes próximo será oficializado el aumento al salario mínimo para el 2017. El 31 de diciembre es la fecha límite para establecer el salario mínimo, y aunque el presidente lo anunció como un regalo de medianoche para esta fecha, este día informaron que el viernes 30 se oficializará este detalle. Sí, tengo información del secretario general de la presidencia que este viernes se publicará en el diario de Centroamérica la decisión del presidente respecto al salario mínimo. Aunque no dieron detalles de la cantidad que aumentará el salario mínimo, algunos sectores sugirieron un estimado de 140 quetzales por día para cada empleado del sector agrícola y no agrícola. Y por su parte, trabajadoras del hogar y oficios domésticos dieron a conocer que sus necesidades no fueron atendidas, por lo que nuevamente tendrán que pasar un tiempo sin recibir un salario digno. Hablar del salario mínimo es un derecho de la clase trabajadora. Durante todo el año, las comisiones paritarias han estado discutiendo y analizando lo que puede ser un incremento para la clase trabajadora. No hubo consenso en las partes, por lo tanto, la clase trabajadora hizo una propuesta de 140 quetzales diarios, mientras que el sector gobierno con el sector empleador organizados en la representatividad del CACIF hicieron una propuesta en base a la fórmula que establece la OIT. Nosotros, desde las mujeres, siendo el sector laboral más afectado y siendo las mujeres las que llevamos la economía del hogar, consideramos que un salario mínimo debe ser acorde a los costos de las canastas básicas. Y según el INE, el costo de la canasta básica alimentaria sobrepasa los 3.697 quetzales mensuales, los costos de la canasta básica vital, los 7.000 quetzales mensuales. Entonces, no se puede hablar de un incremento de 3%. Se debe hablar de un incremento que sea acorde a esta realidad.